Música Estamos esta mañana acá reunidos los medios comunitarios alternativos del Estado Lara para denunciar ante el país una gran cantidad de agresiones que se han dado a nuestras radios comunitarias por parte de elementos pagados por la derecha venezolana, por la burguesía, por la oligarquía venezolana y por miembros directamente vinculados a los partidos de derecha, al partido avanzada progresista, al gobernador Henry Falcón y a los que apoyan al candidato de la derecha, Enrique Caprías Radosky Hemos visto con preocupación como nuestros medios comunitarios han sido asediados como parte de la campaña destructora, la campaña de odio de la derecha fascista venezolana en contra de la revolución bolivariana, en contra del pueblo de Bolívar Nosotros estamos apoyando radicalmente al gobierno revolucionario bolivariano dirigido por nuestro comandante jefe Nicolás Maduro Moros como heredero fundamental de las luchas de nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías Nosotros pensamos y aseveramos que Nicolás Maduro Moros representa la continuidad de las políticas de inclusión del gobierno revolucionario y por eso desde acá todos los medios comunitarios estamos unidos para darle el apoyo y además rechazar entonces contundentemente los ataques fascistas de la derecha Además estar en contra de la gran cantidad de muertos, ya van nueve muertos nuestros, muertos de la revolución que defendiendo el legado histórico de nuestro comandante en jefe han caído asesinados por las balas mortales de la derecha fascista venezolana Nosotros consideramos que los atropellos de los cuales ha sido objeto en primer lugar el pueblo venezolano luego los trabajadores, trabajadoras, vamos a decir los centros de salud de este país y también los medios comunitarios queremos decir pues que es un atentado nuevamente a la dignidad humana y que gracias a estos medios, gracias al pueblo venezolano se hizo posible contrarrestar una arremetida cuyo objetivo era precisamente lograr un gran desorden en el país y pedir luego una intervención norteamericana como son los planes de la oligarquía y el imperio norteamericano En ese sentido nuestra radio comunitaria fue sometida durante muchos días aún persisten en horas de la noche gente que pasa gritando vamos a quemar a Huachirongo vamos a meterle candela a ese centro cultural, a esa radio comunista Durante tres días nosotros vivimos momentos críticos momentos fuertes cuando turbas concentradas en diversos sitios de la ciudad de Barquisimeto concretamente por alrededor de la carrera 16, carrera 18, el parque Ayacucho venían con destino a quemar no solamente a la radio comunitaria sino al centro cultural gracias a la intervención oportuna de comunidades como La Planeta sectores del San Agustín y amigos revolucionarios que llegaron a proteger igualmente al ejército bolivariano de Venezuela a la policía municipal y otros entes que se hicieron presentes ellos pretendieron meter candela el primer día el segundo día fue igual ahora se nos metió candela detrás de Huachirongo esto pudo haber generado una tragedia inclusive ya el fuego había alcanzado metro y medio y precisamente acá donde estamos en este momento fue atacado con nipples imagínate tú lo que significa un nipple en una instalación de esta tenemos radios por ejemplo que fueron acechadas permanentemente como los compañeros de la boga Yona de Pavia onda del cercado inclusive la boga Yona de Pavia después que arremeten contra ella tratan de citar al compañero coordinador de allá o su vocero para que se haga presente en una que otra cuerpo vamos a decirlo policial que sabemos que esos cuerpos policiales en el caso de la policía aquí en el estado de Lara la maneja Henry Falcón por suerte que esa policía no pudo actuar porque estuvo prácticamente bajo el resguardo de las fuerzas armadas bolivarianas de este país también tenemos información de los compañeros de allá de Cabudarí o sea prácticamente todos los medios fueron acechados con el objetivo de amedrentarnos pero eso no nos amilanó por el contrario seguimos en esta lucha nosotros queremos denunciar públicamente de que quienes están haciendo esto son personas cuyo objetivo fundamental está el terrorismo ellos son los responsables de más de nueve personas asesinadas en el país son los responsables de todos los CDI que se han quemado son los responsables de una manera fascista cuando le rociaron gasolina y prendieron un humilde transporte donde iba un señor trabajador nuestro un hombre humilde del pueblo que por poco no muere calcinado para que ustedes vean lo que está presente y pendiente en este tipo de personas son seres que se han escapado del humanismo que se han escapado de lo que nosotros estamos proponiendo como es un país realmente humanista socialista bolivariano donde reine el arte, la cultura, la poesía, la solidaridad los buenos sentimientos y fundamentalmente el internacionalismo como medio comunitario en nombre pues de todas las emisoras comunitarias del Estado Lara y del país que sufrimos estos asedios cotidianos nos hacemos solidarios con el pueblo venezolano con el camarada Nicolás Maduro el presidente del socialismo bolivariano el presidente del socialismo que nos dejó trazado el comandante Hugo Chávez si hay algo a la cual le teme el imperio precisamente es la gente que ha logrado formarse es la gente que ha roto con esos siglos de dominación espiritual al cual nos tenían sometido y hoy precisamente cuando el pueblo venezolano se ha hecho comunicador gracias a esos decretos de nuestro comandante presidente Hugo Chávez gracias a los medios comunitarios que hoy en el país pasan de 800 y que somos los defensores de este socialismo somos los defensores de la nueva idealidad somos los defensores de este proceso histórico que nos conduce a los sueños libertarios de Bolívar de Sucre, de Miranda, del Che Guevara de Huaycaipuro, de José Leonardo por eso le temen tanto a los medios comunitarios porque saben que a través de estos medios comunitarios el planeta está informado a cada segundo no solamente el planeta nuestros pueblos le temen es al pueblo venezolano que se ha hecho comunicador después de esta rueda de prensa nosotros vamos a ir a la fiscalía a presentar la denuncia producto de las agresiones del ARA TV cuando fue a hacer su trabajo a cubrir la pauta en el CNE allá en Parquisimeto cuando sectores de la oposición agredieron a la televisora comunitaria y nos solidarizamos con ella en este caso de Guachirón-Guendial no hay pruebas de quién es como tal quién es el autor material pero sí sabemos quiénes fueron los que incitaron al odio y quiénes fueron los que llamaron a la calle todos lo vamos a hacer de manera colectiva esta denuncia con el comunicado que es abierto para todo el país que no ya